Música Muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, buenas tardes, productor ¿Cómo le va? Bien, bien, bien Primero quiero ver cómo está Baltasar Baltasar José María quedó al final, ¿no? Baltasar José María Alfonso Mirá lo que es, mirá lo que es Lo están viendo de perfil, hermoso Lo que patea este chico Si no es jugador de fútbol, es como Bailarín, bailarín, sí, sí De bulete hace, impresionante ¿Por qué mostramos también a Baltasar? Porque hoy está prácticamente la familia Alfonso Entera, porque está Baltasar Alfonso, está Paula Chávez, está Mariana Abrey Que es parte ya de la familia Alfonso Está Mariana Abrey aquí con nosotros Y en el esperódromo Están Pedro Alfonso Y Olivia Alfonso Que enseguida van a estar Con nosotros Hola, Oli Hermosa, Oli Son iguales, mirá, mirá Ay, pero qué cara esa No, porque de repente La cara de Zulander No, pero de repente le prendieron la luz Y estaba acostumbrada Oli, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, sacame la lengua A ver cómo ayer en Showmatch Que vi toda tu lengua Ay, mirá cómo saca lengua Oh ¿Cómo está? No, no, no Ella le pones una luz Y como que se pone tímida Se pone tímida Apaguemos las luces Apaguemos las luces No bailaste ayer Yo esperaba verte bailar, Olivia ¿Por qué no me bailaste? Acabo de darle una explicación A Marianita recién Que la escuchamos Y nos quedamos sorprendidos ¿Qué dijo? Que el papá No sabo hacer el truco No sabo hacer el truco No sabo hacer el truco El papá no supo hacer el truco Todo culpa del padre No pudo hacer el truco, Oli ¿Papá? ¿No le salió? Sí Sí No le mueva la cabeza, señor Qué maldad ¿La querés a la tía Mariana? Está la tía Mariana Marianita Marianita, la tía La novia de Fede La novia de Fede Nadie niega nada, viste Nadie es que sale Marianita y dice No, chico No le hagan eso Qué bien Ahora vamos a hablar de ese tema también Vamos a ver ese tema Enseguida van a estar toda la familia Alfonso Llámala a Federico también que venga Federico Alfonso No, te pido perder ¿Por qué no? Que venga todo Que venga todo Que venga el suegro Que venga todo El año que viene baila Federico No Ay, por Dios Olvidate Hombre, el año que viene baila Federico ¿Sabe bailar tu hermano, Pedro? ¿Baila bien? Sí, como bailaba yo antes de empezar Ah, o sea que baila bien Baila bien Gracias, Pedro ¿Y sí? ¿Lo bailaba bien? Sí ¿Y vos qué opinás? Si le decimos a Fede el año que viene Queremos que estés o este año haciendo un reemplazo Para tanto Entró el abogada Jot ¿No puede estar Federico Alfonso con Mariana Bray, por ejemplo? No Tu hermano, ¿qué diría? ¿Un no rotundo? ¿Están locos? ¿Lo evalúo? ¿O terminamos de decir la palabra? ¿Querés estar en el bailando? La frase Y ya está con un pie en el estudio de Romina Yang La C ¿Ah, sí? ¿Vas seguro? No, no La C era lo evalúo ¿Dijiste dos antes? A, B, C La B en todo caso La C Entonces va bien Va directo Lo evalúo diría Lo evalúo No, yo creo que se lo puede convencer Se lo puede convencer ¿Y te gustaría vos que haya otro Alfonso en la pista? ¿O te darías celo? ¿Cómo no? Sí Viste que los celos es inherente al ser humano No, no Está con eso del otro día Para mí está que teniendo un temita con alguien Porque está Como que se te metió eso en la cabeza Que el celo es inherente al ser humano Te digo porque lo veo reflejado en mis hijos Claro Pero bueno, tiene como 40 aspirulos ya estos Es inherente al ser humano Empezó a mentirla la me di cuenta ayer ¿En serio? Un amigo al pie le preguntó ¿Cuántos años tenés? 32 Con una cara de piedra dijo 32 años Mirá que bien Ya empieza Hay muchos que mienten la edad Muchas Sí Muchas mienten la edad Muchas Muchas mienten la edad Bueno, sí vamos a estar con la familia Alfonso entera Pero hoy Realmente hoy me desperté Sí Fui al balcón Del primer piso de mi mansión A darle de comer a la jirafa Sí Porque en el primer piso hago así Y la jirafa ya está Del castillo, claro Del castillo Igual bajita la jirafa Un primer piso Sí, porque el bebé El bebé De cuello corto De cuello corto De cogote corto Y tengo de fondo En mi pantalla gigante de 112 pulgadas El programa de Domán Sí De fondo De fondo Porque mientras desayuno Y ahí estaba la jirafa Y de repente veo que nos empiezan a atacar Sí Mal nos atacó A vos te dijeron de todo Sí Ah, no te dijeron de todo No Empezaron a hablar de la polémica Por De obviamente La renuncia Renunciar por Facebook Renunciar a un programa Y obviamente Acá haríamos lo mismo Si vos cometés un error Todos diríamos que está bien Claro Los conductores nunca se equivocan Con sus aparelistas Y en el programa de Domán pasó eso Sí, el programa de Domán Obviamente todos dirían No, está bien Renunciar por Facebook Está bien Sí, ahora se usa así Se usa así Yo digo acá Y avalaban Y avalaban Si yo cometo un error acá Los panelistas de programa No, acá te decimos No, te decimos Pero a Fernández Iglesias Que lo avalaba a Domán Porque no tiene una muy buena relación No, exactamente No, ella era la que Era la que ponía Vamos a ver lo que pasaba ayer Domán no estaba enojado en realidad Domán porque sí hizo el que no lo vio No lo vio, pero sí hizo el que no lo vio Sí Coach y Barbie están enojados Por eso O sea que no está bien Re enojado No, no Si lo dejó sin laburo Por eso También renunciar Y renunciar por Facebook No estuvo porque si se enojan Las dos personas que trabajaban con vos Es que no estaba muy bien Y él dice que no Igualmente Domán dijo que no Que había hablado con Barbie antes Y cada uno cuenta una versión distinta Lo cierto es que Barbie En las redes sociales Puso este tuit Que nos dimos cuenta De que estaba enojada Y ayer tuvimos un móvil Lo terminó de confirmar Y le hicimos nota Porque ayer estaban Por eso Pero bueno, tenemos todo Señoras y señores Domán Hoy en realidad La gente del programa de la mañana Nosotros en la mañana Enojados Como habíamos tratado El tema de la renuncia Aquí en este sesión Verá ¿Qué te hace comer? Barbie y reality Que no se crea sin trabajo Chicos, es un reality Barbie ya está en el día Barbie tiene un montón de trabajo ¿Qué trabajo? Tiene teatro Tiene la escuela de danza Sí, pero el trabajo principal Es una bailarina Que la van a llamar siempre Me voy a este sesión yo Que me está tan mejor que acá Chicos, es un reality Cada bailarín sabe Que tiene un montón de trabajo Yo digo una cosa Hoy en este sesión Van a decir Que ustedes me tratan peor que ellos Y que ellos tienen razón Por lo que están haciendo ustedes No, yo no Estar discutiendo Si yo renuncié por Facebook Por Instagram En este contexto Es poco serio Me sorprendió Es cómico Es cómico ¿Pero cómo te va a sorprender? Porque es la voz de Tinelli En mi parte de Tinelli No, no es la voz de Tinelli Si fuera tampoco Perdón Si es la voz de Tinelli ¿Cuál es el problema? Y que Tinelli está enojado ¿Y que es enojado? ¿Tinelli quién es? Dios mío No, chicos No es personal con Doman Es con la gente Que abandona el Santamen Porque no le gusta la gente Perdóname Y no es Tinelli Es toda la producción Y me voy A preguntar ¿Por qué hay atrás? Me voy A Los Ángeles A la mañana Onde me tratan bien No, quiero decir Aclarar este punto Está todo bien Este es el show Chicos Yo los entiendo Como acá se los puede criticar Ustedes que tienen todo derecho De criticarme Y además En general me han tratado siempre bien Tanto José María como Pau Así que quejarme por una vez En este negocio No tiene sentido Y no corresponde Si Doman hubiera tomado La decisión de renunciar En el programa Este es el show Me hubiera dicho Listo, si quiero darte la primicia Me quiero sentar acá Y te lo quiero contar ¿Vos crees que hubieran criticado algo? No lo sé No, si sabés Probablemente no Si sabés que no Probablemente no Es lo mismo Yo te critico Que no renunciaste en este programa Claro Si, lo hubieran criticado Porque no les gusta Que renuncie la gente Esperá, esperá Vamos por partes Eso es lo que pasa Si nos vamos a sacar La anécdota Del procedimiento Del cómo Hagan y digan Yo en eso No tengo tiempo Estoy ocupado Otra cosa más importante El procedimiento De cómo fue Me parece Infinitamente menor Como tema El tema de fondo Es que una persona Convocada Para un programa de baile Dice Yo no estoy de la altura Y gracias Y punto Lo que están enojados En este es el show Es que yo no critico nada Les falta nota Ese es el problema No, no Hola la ex de Doman ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te llamó Doman? No ¿En serio? Después del tweet Y eso no No, después de que vio Una nota mía Que salió en ciudad.com Que decía que yo estaba enojada O sea, no enojada Pero molesta por el tema De que no me había llamado Ahí me escribió Me mandó un audio Por Whatsapp Y bueno Y yo le dije Que estaba todo bien Que yo entendía Que si él no estaba cómodo No tenía más ganas de seguir No tenía por qué hacerlo Pero que me parecía Que lo correcto hubiese sido Que antes de dar la noticia Conocer Y antes de todo No poner un mensaje En el chat Del grupo del Bailando ¿Qué te dijo ahí Cuando le dijiste eso? No, me dijo Bueno, perdóname Es que si yo te lo decía Vos me ibas a tratar De convencer Para que me quede Y me ibas a hacer dudar Perdón La veo a Barbie Real Y ahí Se bajó Fabián Doman Y Barbie Real Y claro Y está el coach también Fabián Doman Se bajó por Facebook Yo le agradecí también Me sorprendió Sábado a la mañana Estaba jugando con Lorenzo Y si se bajó Doman No, nosotros nos centramos también Por el grupo de WhatsApp Que tenemos del Bailando Y lo escribió ahí El sábado a la mañana Antes de notificarlo por Facebook Y bueno, mucho más no sabemos La verdad es que nos quedamos Medio mal los dos Porque pensamos que capaz Estaría bueno que nos hubiesen llamado O nos hubiese comunicado la noticia Pero bueno, nada Todo bien Si lo escucha alguien No, los trabajos no se dejan O sea, yo es como que Si hubiera empezado la primera semana Y digo No, no Yo no voy a ensayar tanto Me tocó esta Fabián Nos cuesta más Se trabaja más Es así O sea, es un mensaje Que hay que transmitirlo O sea, si no la gente puede Cuando se cansa de algo No les es más funcional Puede irse a su casa Fue muy abrupto Por lo menos O sea, yo trabajé con Aníbal También renunció Pero fue acá Me lo dijo En medio de una vorágine con Moria Anita y el bicho también Me lo avisaron en el ensayo O sea, Anita preocupadísima Por el trabajo nuestro Y esto, o sea, enterarte Casi a la par De que es publicado en las redes Es hasta de adolescentes O sea, no, no está Te indigna un poco O sea, está bien Uno dice Este es el trabajo Espante de esto Yo soy el coach No soy el famoso Pero no deja de lado Que no está bien realizado De esta manera Y él dijo algo hoy En su programa Que dijo Bueno, esto es un reality Que podrían haber quedado Sin trabajo mañana Sí, porque perdíamos Son las reglas del juego Podés ganar Lo podés perder Pero es un juego Y no lo decide Lo decide en todo caso El curado o el teléfono ¿Qué pasa con la gente Que se queda sin trabajo? Este es un reality Si te saca la gente Esta noche del teléfono Es un juego también Sí, tampoco Barbie Iba a pensar que iba a llegar Nosotros veníamos por ahí Con un laburo Un poco más fino de todo También era psicológico Porque era animarlo Era decirle Bueno, dale Vos podés Es como todo un desgaste Y cuando el otro Toma una decisión Y le he hecho Por decirlo mal y pronto Te pone un poco de Un mamarracho Tendría que haber venido Y despedirse acá en la pista Porque no se fue mal Se fue bien Se fue bien con su equipo Se fue bien con el programa Agradeció Pero vení Y despedíte acá No renunciar por Facebook No es un adolescente Doman para hacer Estas mamarrachadas El equipo está muy enojado Porque no recibieron Ni un llamado Ni un llamado Se quedaron sin trabajo Me parece que Doman Tenía mucho más Para dar acá en la pista Aunque no bailara Era un personaje interesante Y creo que podía mejorar Inclusive Hasta ese milagro Puedo hacer un joven Muy bien Ahí estábamos viendo El historial de la ballena Le renunciaron todos Sí Pobre Lo que pasa es que Lo que dice él Es la forma ¿Entendés? O sea La grita del bicho Se sentaron Lo hablaron Después fue lo de Pachano ¿Te acordás? El ataque de locura Que le agarró en la pelea Con Moria Pero en ese momento Después juntó al equipo Y les avisó Que él se iba a ir Que no iba a seguir O vale que era algo Que acá no es una cuestión De que nos falta material Porque gracias a Dios Material tenemos de sobra Porque Doman hoy en la mañana Dijo que nos faltaba tema La verdad que Obviamente que fue un tema Dentro de dos días Dentro de dos días Dentro de dos días No lo haremos mal No, pero porque es una figura Es una persona muy importante No lo digo mal Es un conductor del canal Y la verdad que fue sorpresiva La forma de renunciar Ahora Hacer oídos sondos Y decir Que su equipo No se enojó Que él habló previamente con Barbie Y escuchar la nota de Barbie Y dice que no Y Ale Que fue a un national programa Digo A mí no me deja A mí me sigue haciendo ruido Lo que dijo Connie ayer ¿Qué? Esto de que Le tuvo miedo al teléfono Porque si no vas Te presentás Tenés una salsa en trigo ensayada Vas, te presentás Y renunciás como se ve Él sabe como es A eso él contestó Diciendo que en realidad No le tenía Ay, no voy a tener la miedo Un teléfono Sabía que iba a ganar Estaba como seguro Bueno, pero así habla de todo Sí, por eso A mí yo te digo algo Lo que me dice parte de su equipo Es que en realidad Entre otras cosas Lo que sucede con él Es que había como una desidia total ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera Y en algún aspecto Él ya no tenía más ganas Desanimado Desanimado, por ejemplo Me contaba una anécdota Estaba en un ensayo Tirado así Viendo como Barbie Hacía sus pasos Sin entregárselo Ya desanimado Desanimado Ya hace un par de días Yo igual hace poco tiempo Hago una pequeña reflexión Salvo el caso, por ejemplo De Anita y el bicho Que tuvieron un problema personal Entre ellos Sí, y bastante la remaron Por eso Porque el problema venía de antes Pero por eso A veces es insostenible Cuando vos te llevas ahí En el trabajo Está bien Ahora, vuelvo a decir lo mismo Yo entiendo que nuestro trabajo Nosotros creemos Muchos de los que estamos Desde el lado de la pantalla Creemos que nuestro trabajo Es especial Ah, porque trabajamos en la tele Y creemos que es especial Este trabajo es como cualquier otro Y de trabajo Como es como cualquier otro La gente en su trabajo Sea arquitecto Bancario Empleado De un cajera De un banco Empleado De cajera De supermercado También tiene problemas En su trabajo Todos tenemos problemas En el trabajo Y me parece que Ante el primer problema Que tenemos Renunciar al trabajo No está bueno Parece que todos tenemos que Todos los que trabajamos Algún día venís desanimado De tu trabajo Porque te pasó algo feo Porque discutiste con alguien Porque te pasó algo Todos les pasa A todos les pasa Y yo no me imagino Perdón que requiero redondear La idea Sí por eso Pero no me imagino A una persona Cajera de un banco Que le pasó algo feo En el laburo Al otro día renunciar Las cosas se hablan Digo hay que cuidar Un poco más El trabajo Y además porque Si no te quedas sin trabajo Pero como él tiene Otros trabajos Se da Se puede dar el lujo De decir bueno Este trabajo No lo hago más Y en eso Tiene derecho Eso tiene derecho Por eso me extraña Que todavía Él esté cuestionando Y la gente del programa Esté cuestionando Que nosotros Le cuestionamos Justamente eso No es eso Él tiene derecho De renunciar Es la forma Lo que me parece Que no No está bien Es la forma No está bien Puede hacerlo Sí de hecho lo hizo Yo entiendo lo que decís Igual me parece Que tenemos que empezar A cuidar un poco El trabajo Y esto de renunciar Porque sí Pero él de eso Lo sabe cada uno Pero me parece Estamos acostumbrados A la renuncia Me parece que tenemos Que empezar a valorar Un poco más Que estamos trabajando Una empresa importante Como el 13 Es una empresa importante Como el 13 Ahora todos renuncian Si voy Dos gales me voy Te entregale Y me voy Lo decís este año Porque hubo muchas Como una seguidilla De renuncias Pero siempre Digo Tenemos que comprometernos Con el trabajo Si realmente vos estás Salvo que tengas Un problema personal Muy fuerte Un problema de salud O algo Está bien Pero si vos te comprometés A trabajar Del primero de julio Que empezó el programa O el 30 de julio No me acuerdo Donde empezó este año En junio A diciembre No podés irte al mes Pero ¿sabes qué pasa José? No puede ser que sea Que ya nos acostumbremos A que todo el mundo renuncie Totalmente Porque Ay no llegué a lo que quería Ay renuncié Porque no me gustó Que me dijeron Que bailo mal Ay renuncié Porque no quiero No chico Esto es un laburo Esto no es joda Ay también podría haber dicho Renuncie porque la verdad Que tengo muchos trabajos Y no doy abasto Bueno no lo hubieses agarrado No lo hubieses agarrado Hay que estar un poco Más comprometido Es que esa es la instancia La instancia es A vos te convocan ¿Está bien? Hasta que vos firmás el contrato Pasa un tiempo prudente Como para que vos Puedas estar en tu casa Pensar y analizar Realmente si tenés el tiempo Porque a esto Hay que dedicarle tiempo No es ir a bailar Un minuto y medio Como ve toda la gente No, más vale Es un montón de tiempo Que te insume Y a medida que vas Llegando Van pasando los meses Cada vez es más rápido Cada vez es más rápido Y cada vez más tiempo Le tenés que dedicar Entonces eso lo tenés Que tener en cuenta Digo porque vos Asumís un compromiso Asumís un compromiso También con un sueño Asumís un compromiso Con la empresa Y con la gente Que te está mirando Porque yo digo algo El público Chico, el público También hizo falta Respecto al público Porque Fabián Porque Fabián Era un gran participante Y esto lo quiero destacar Porque era un gran participante Para lo que pasaba en la pista Que era lindo el juego Verlo a él bailar Porque le cuesta Y por lo que pasaba Con la devolución del jurado Y también para lo que venía después Lo que a él no le gustaba Era el resultado De lo que veía O sea, cuando él vio Varias veces el tape Y se dio cuenta Que estaba haciendo Un ridículo Bueno, es que mejorarlo Bueno, no se puede No, ridículo no No está A vos, tampoco te pareció a vos Lo que a mí me cuentan No es que yo digo Que él estaba haciendo el ridículo Lo que a mí me cuentan Es que hay una persona Muy cercana a él Que no tiene que ver Con el mundo del espectáculo O sea, alguien que tiene Que, digamos Macarena Es un novio No sé si fue su novio O otra persona Muy cercana a él Que le decía Que le decía Que le dijo Bajate de esto Porque estás haciendo Un papelón Pero para mí no estaba Haciendo papelón Pero eso es, digamos Esa mirada De alguien a quien vos querés O que te importa Tal vez pesa Y entonces él toma esa decisión Después, cuestionamos Si lo hiciste mal Si por Facebook Para mí cada uno Puede hacer lo que quiere Y cada uno es libre de renunciar Y no, eso después Lo podemos centrar en otro debate Acá el tema Que no hay que quitarle peso Me parece que es Que está mal renunciar por Facebook Sí, eso es lo que sepa No importa nada Está mal renunciar por Facebook ¿Quién lo sabe a eso? Y contrariamente A lo que dicen En el programa de él Él podía llegar muy lejos Sí Uno nunca sabe hasta dónde Puede llegar Tranquilamente Nosotros incluso Nos equivocamos Con un montón de gente Que pensamos No sé Ailen Pechara, por ejemplo La primera eliminada Pensamos, bueno Va a quedar en la primera ruta Realmente, perdón Lo digo con respeto Era de madera Ailen Ailen las primeras dos galas Era de madera ¿Tú sabes qué cosas se juegan En la pista Con el participante Con el público? Eso es prueba Que se va viendo gala a gala Entonces están equivocados Cuando piensan Que no iba a llegar lejos Tal vez sí Pero para mí son dos cosas Que hay que valorar El tema del laburo Yo disculpen que insista A lo mejor me equivoco Pero hay que valorar más Cuando uno firma un contrato Tiene que estar Se tiene que valorar un poco más No solo la palabra Sino lo que uno firma Si no nos hagamos más contrato No hablemos más Voy cuando quiero laburar Cuando quiero no voy Cuando quiero vuelvo Cuando quiero renuncio Hay que ser un poco más serio Porque me joda esto No deja de ser una empresa Es importante Pero también eso Sabés que eso tiene que ver Con los valores personales De cada ser humano Los valores en su totalidad Hay gente que le da Mucho valor al trabajo Y le da poco valor a la familia Y otra gente que le da ¿Entendés? Digo, tiene que ver Con las prioridades Quizá dentro de las prioridades No está cuidar un trabajo Le da lo mismo Quizá el tipo millonario No, no porque tiene laburo Yo no estoy hablando de eso Lo que quiero decir Es que es muy personal En cuanto al valor Que vos le das a eso ¿Entendés? Hay gente que Se agarra 10 trabajos Y no podría dejar ninguno Porque el laburo le O sea, sería incapaz De dejar un trabajo ¿Entendés? Porque alguna vez Tuvo necesidad Entonces dejar un trabajo Le cuesta mucho O porque le hace feliz laburar Lo único que le hace feliz O te hace feliz Tal vez no es el caso de él Por eso eso es como re personal Digo, yo también coincido Como me parece horrible Que renuncie Que se vayan así Pero son todas las maneras Todo el malo Agarrar a tu equipo De ser el chico, la verdad Claro Ahora voy a subir a hablar Con Hopi Y con el chato Porque no conseguí Es lo que no tuvo Entonces le das también Le das tiempo Inclusive a la producción Para ver si puede reacomodar A los chicos Porque es la verdad Le damos al coach Ver cómo lo puede Y decir que no lo hablaste Con tu bailarina antes Porque tenían miedo Que te convenza Eso claro Eso no está bueno Eso es peor De verdad digo Este último baile Había sido como algo nuevo Se había arriesgado A hacer muchísimas más cosas Y de verdad digo Que una persona como Doman Con el peso que tiene Dentro del canal De la institución Del 13 Como conductor De las mañanas del 13 Que renuncie de esa forma A través de las redes sociales Y que encima diga En su programa de la mañana Que está bien renunciar así Es como medio contra el chico Como una conversación de loco Muy raro Muy raro Es infantil Tener en cuenta al otro No registrar que hay un otro O sea que hay un otro Y ese otro es un coach Es un bailarín Bueno pero él dice que habló Que no quiso hablar O que les mandó un mensaje Pero les llegó tarde No mentira No puede registrar Pero el coach, el bailarín Y el jefe Digo A ver los productores El Chato y Fede Que negociaron con vos Que se sentaron a cerrar un contrato Se merecen un Chicos la verdad No doy más Nunca Hay que decir El Chato y Fede Que empiecen a contratar por Twitter Y listo Contraten por Twitter Y digo Querés bailar sí o no Y listo Ya que supuestamente O por Facebook Ya que supuestamente Es lo mismo Y está bien Y si no le gusta a la pareja Pongan A mí no nos está gustando Esta pareja Vamos a poner a vos Porque el jurado El jurado que elimine Y se enteren las parejas así Por Twitter El jurado que elimine Por Twitter también No está mal Qué lindo Sería bueno Hagamos todo por Twitter Que no salgamos más al aire Que Polino de repente diga Sabés qué No seguís más en el certamen Algún participante De repente De repente diga La verdad tenés un uno Que levantás a la bañera Y te das cuenta Que quedaste expulsado El bailando Pero bueno Le mandamos un beso A la Doma Quiero hacer Que no tenemos nada personal Estamos debatiendo Lo que pasó Y como él decía En el programa No estamos de acuerdo Eso no significa Que lo diemos Ni que nos parece Una basura de persona Ni que nos parece Un pésimo periodista Nada que ver Estamos debatiendo Lo que nos pasó En el bailando No nos pareció acorde Que haya renunciado Y menos de la forma Que renunció Nada más Ahora mañana Nos abrazamos Está bien Porque acá parece ser Que cuando no estás de acuerdo Con alguien Es tu peor enemigo No De hecho nosotros No estamos de acuerdo En muchas cosas Y por eso nos odiamos Paremos esto de que No es verdad No es verdad No es verdad Y si sos un peludo Nos odiamos Y como tenemos mucho tema Cambiamos de tema Cambiamos de tema Cambiamos de tema Nos vamos De la quiaca A la china Así es Porque el otro día De la pampa De la pampa a la china Bien, bien el blog Qué lindo De la pampa a la china Porque el otro día Estuvo en Susana la china Sí Bailó con Susana Sí Hablaron de todo Bueno, bailó la china Susana hizo lo que pudo Bailar hacemos Un poquito Un poquito Un poquito Y le fuimos a preguntar Porque la verdad Que nuestros noteros Son malos Son malos Son malos Guido fue, ¿no? Qué pesado Guido es un veneno Que pasa en otro canal Basta Es un veneno Y este está comandado por él Guido es un veneno Con esa carita Con esa carita Tremendo Fui a preguntarle a la pampita A ver si lo vio No ¿Lo habrá visto? Ay, no Si no lo vio en vivo Porque estaba viendo la nata Se habrá enterado después Porque yo ayer vi la El domingo vi la nata ¿Y el Twitter? Yo no puedo Vos es que no puedo cambiar ¿Vos tenés todos 13? Tengo todos 13 No puedo cambiar el canal Todo en el 12, 12, 12, 12 Te prendiste y no lo largaste Quiero poner el 10 Me vuelve a canal 13 de nuevo ¿Llamaste a tu operador o no? Sí, me dice Señor, usted tiene un problema Con su árico de vida Que no lo deja cambiar el canal Ni TN podés mirar Ni TN Todo canal 13 Canal 13 Canal 13 No puedo en otro canal No puedo en otro canal Te perdiste a la China Justo vos te perdiste a la China Justo yo Después por las redes sociales Me enteré No pasa nada La cuestión es que fuimos A preguntarle a Pampita ¿Y Pampita habla de la China? A su manera Con sonrisa 4 Muy bien Veamos la sonrisa 4 de Pampita Hablando de dar oportunidades ¿Viste ayer televisión a la noche? No ¿Te llegaron algún tweet? ¿Alguna información? No Estuvo ella con Susana La China No, pero yo ya lo dije hoy En otra entrevista No hablo de otras personas Es imposible que te haga un comentario Porque no hablo de vos directamente Pero hablo indirectamente Yo no hablo de nadie Que no soportaría una infidelidad Esa frase que de alguna forma también Como nos shockeó Es imposible que te responda algo Porque no hablo de otras personas ¿Nunca vas a hablar de ella, Caro? No, nunca voy a hablar de nadie No me gusta hablar de otros Me parece feo Yo cuando tengo que hablar de alguien Se lo digo en la cara No ando por detrás Y menos en cámara Diciendo cosas Pero eso no lo hago con nadie ¿Te molesta que se hable Y se tiren indirectas? No, no me molesta nada Pero te estoy diciendo Cómo soy yo Que nunca le pegaría a nadie Dijo Yo no hablo de otras personas Para eso trabajo Para poder hablar de mi trabajo Y mis cosas ¿Nunca te la cruzaste, Caro? Después de ese episodio El motorhome ¿Nunca más? ¿Te parece que yo te voy a contestar algo Así en una entrevista? Es imposible No hay ninguna posibilidad ¿Alguna otra cosa que quieras hablar? Hoy solo trajiste este tema Y bueno, tú ayer en lo de Susana Tenemos que hablar de eso Bueno, conmigo no tenés chance Vas a tener que hablar con otras personas Si es sobre eso Seguí hablando de la corta manata Porque Kido seguía preguntando Y está bien Está bien, no quiere hablar No quiere hablar Ella tiene un cassette puesto Está bien Igual me parece que allá está el tubo Cassette, qué antiguo Le cuento a los chicos que cassette Es un aparato Un pendrive Porque estamos para cassette de invierno Claro Y hay que decir a los chicos Que el cassette es una cosa Que tenía dos agujeritos Busca una foto del cassette Creo que ni Paula conoce Lo que es un cassette Sí, Paula tiene más años Yo no llamo Pero es la primera vez Igual le contesta Igual le contesta Pero ¿por qué le contesta? Porque de alguna manera Da a entender lo que ella piensa Sobre la actitud de la China Suárez En lo que hizo con Susana O sea, Pampita Desde su manera Que dice No quiero hablar más de mi vida privada Trata o intenta dar la respuesta Yo no haría lo que hace ella Lo mismo que la China dijo Yo no me siento a hablar De la vida de otros Yo no me siento a hablar De la vida de otros Contestándole a lo que había dicho Digo, de alguna manera Es la primera vez que Pampita Le contesta Casi en forma directa a la China Igual les pregunto a todos ¿Cómo se termina de hablar de este tema? Este tema que obviamente quedó El año pasado fue una revolución Pampita tuiteando las fotos De las cámaras de seguridad de su casa Poniendo tweets La verdad que bastante fuertes Dirigidos hacia la China Fue todo un lío bárbaro Lo que se pasó el año pasado Nunca se termina Pero ¿cómo se termina? Porque sabemos que una de las protagonistas Que es Pampita No quiere hablar Y no va a hablar ¿Sabes por qué no se termina? Porque mañana El día de mañana Dios no lo permita Se puede separar la China de Benjamín Y le vas a preguntar ¿Qué opinás? Y mañana Benjamín de Cuña Se pone novio con otra Y le vas a preguntar A la Pampita Como cuando Matías sale Tuve un brote Y a Falo le preguntan A Alfano ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? A Alfano hace 15 años No sale Fin de semana pasado Pero Alfano te contesta ¿O sea es lo mismo? Pero Alfano te contesta Está bien Está bien Pero la China Y Tobal ¿Contestan? ¿No contestan? No Igual es tema Iban a juntarse En un mismo programa ¿Existía la posibilidad Que se crucen en un pasillo? Y fue tema Y fue tema ¿Entendés? Sí fue tema Pero mientras se mantengan las dos Sin hablar una de la otra Y él tampoco hable De su relación nueva O anterior En un momento se termina Pero yo creo que Que sabemos Que pase lo que pase Le vamos a ir a preguntar a Pampita Y ella no va a hablar Porque ella no habla De su vida privada Y está clavada Está perfecto Vamos a preguntar Eso también es un tema Ahora no habla De su vida privada Pasa que de repente Al aire te desliza un Que venga O sea, por ejemplo Claro, por eso te digo Ahora no habla O sea, depende La conveniencia Habla o no habla O sea, yo te voy a dar Un ejemplo claro Que es el de Natalia Oreiro O sea, Natalia Oreiro Nunca habla de su vida O sea, en algún momento Tuvo, cuando era más joven Toda la situación con Echari En ese momento Se la acosaba ella O sea, se la seguía Ella, Echari Porque estaba con Nancy Dupla O sea, en un momento Eso se terminó Y realmente cuando pasa el tiempo Eso se termina Y hoy por hoy No se te ocurre Ir a preguntarle a Natalia Oreiro Algo que tenga que ver Pero conveniencia de que ¿Cuál es otra época? No había tantos Fue más espectáculos Ya sé que es otra época Ahora somos 500 Pero también hay una No había páginas de internet Claro Hoy las páginas realimentan Todo el tiempo la información Twitter Y que lo recuerdan Eso también es verdad Pero lo que yo creo Es que probablemente En algún momento Cuando Pampita Digamos Pueda ser su pareja O sea, va a tener otras cosas Le van a preguntar por su nueva pareja Bueno, de hecho lo ha hecho Si se vuelve a enamorar Si se vuelve a tener hijos No sabemos si fue pareja o no Pero digo Se la vio en las playas de Ibiza Con Pico Se la ha visto fotos En Nueva York Con Nacho Viale Pero tampoco quiere hablar de eso Digamos El tema es que está en el foco De un programa Con mucha exposición Entonces todos los días Tiene una nota Si ella se guarda en su casa No pasa nada ¿Está mal no hablar De la vida privada No Son elecciones Son elecciones Pero también También te tenés que bancar Que nosotros sí podamos opinar Porque vos lo expusiste De alguna manera Pero mi pregunta es ¿Cuándo se termina eso? Nunca Para mí nunca Para mí, la verdad, nunca Y yo, digamos Porque a Natalia Orelia Sí se le pregunta Si está separado o no A Natalia Orelia Le siguen preguntando Si va a hacer una novela Con el chorre O sea, para mí Sigue estando el tema Depende mucho Yo siempre pongo los ejemplos Depende mucho De las puertas que vos abras A Guido Casca No le van a preguntar nunca Porque nunca abrió la puerta De su vida privada Escuchame, ellos que han tomado Y tuvo separación Nadie le puede preguntar nada A Mariana Fabiani Le preguntan de su vida privada Nunca habló de su vida privada Pero tú ya sabes Quien lo decía eso Pepe Novoa El actor decía El que abre la puerta De su vida privada Una vez Una vez que la abriste Es para toda la vida Una vez No es que vos decís Es para toda la vida Es complicadísimo eso Y ellos no la abrieron nunca Te pongo dos ejemplos Te puedo dar 500 más El día de mañana Pampita tiene otro escándalo Ponele Sale corriendo de su casa No quiere darle nota A los noteros En el programa El día siguiente Van a estar matándole Y le van a estar diciendo no Porque en su momento Ella que mostró Las cámaras de seguridad De su casa Tiene que ahora frenar a hablar Y digo No, no, no es que una vez Uno habla Y tiene que hablar El resto de su vida No, está bien Uno tiene también elecciones Sí, sí Sí, es verdad Pero hay gente Que ha tomado la determinación De guardar su vida privada De verdad En una forma de que no Vos sabés que no No hay posibilidades de entrar Y porque no tiene interés De que eso suceda Pero Golini chico No le conocemos la cara a los chicos No Pero Golini Ni a la esposa ¿Eh? Se pelea con los fotógrafos En Cariló Cuando va con su familia No le gusta Según ustedes No se puede pasar Del haber expuesto algo A la norma Es muy difícil Para mí no Sí, pero lleva tiempo Se puede, pero muy difícil Lleva tiempo Esto es muy reciente Es muy difícil Y además Que no son tantos Los que le interesan A los periodistas No son tantos ¿Cuántos eran? ¿20? Es verdad eso, sí ¿Viste? Pero porque no los exponen tampoco No, pero aunque Por él Pero Golini Es un tipo que seguramente Lo van a seguir Bueno, ya hizo Como un hábito De no mostrar a nadie Pero es interesante Para la prensa Bueno, entonces Tenés a Pergolini Tenés a Pampita Tenés a Autinelli Pero no son tantos Los que a la prensa Le interesan Pampita Es como un flanco fácil Porque está separada Porque muestra Y no muestra Porque habla Y no habla Un día No sé Un día viene mal Y por ahí habla Sí, por eso ¿No? Por eso Pedro Alfonso Vas a tener mucho tiempo Un ratito más Vos sos malo Yo tengo miedo Te quejas porque no viene Y cuando viene Lo dejás ahí Mi amor Levántate y andate No, bueno, tampoco No ¿Cómo estás, Pedro? ¿Estás bien? Pensé que iba a traer a mi nena Me digan Bueno, vamos rápido Pero no Igual nos hemos de volver juntos Chicos Claro, tenés que volver juntos No, no, no te vas de acá Sin mí, te aviso Ok, me quedo acá ¿Estás bien, Olivia? ¿Necesitas algo? Oli Está preguntando ¿Por qué no vino Connie? Que la ve ahí en el mate Ah, en el termo En el termo Está en la foto Oli, ¿estás bien? No muerdas eso No muerdas eso ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Oli? De 1 a 10 Ya no sabe contar Saludame, a ver ¿Cómo saluda a Mini? Ella le prendes la luz Y deja hacer todo La oscuridad hizo todo A ver, apaguemos la luz Clamo, no, no Me encanta que sea así Que no se vea Hola, Oli Bueno, vamos a cambiar Rotundamente de tema Mientras Oli nos mira Desde allá Porque ayer se armó un debate Porque Ayer yo me fui a casa Prácticamente Indignado, no Dolido Me fui mal No, celoso no Estás con el tema de los celos Dale, metilo No, estoy con esta cosa de Qué mal que hice yo en mi carrera 23 años Y 23 años trabajando Para la misma productora Y no soy capaz De tener un mínimo camarín Un mísero camarín ¿La pediste? ¿Por qué no te exigís? ¿La pediste? Obvio ¿No te lo dieron? ¿No te lo dieron? ¿Te dijeron que no, José? Nada, nada La cuestión es que las divas Como Paula Chávez de Alfonso Tienen camarín ahí atrás La Nata tiene también uno atrás En su programa En PPT tiene un camarín atrás De hecho termina el programa Y se va para atrás Me dice para allá Y se va para atrás Se va el camarín Marta Sánchez tiene un camarín Susana Jiménez tiene un camarín Tineri no tiene camarín atrás Pero cerca Pero tiene cerca Tiene cerca Las grandes estrellas Tienen camarines Y tienen exigencias ¿Vos tenés exigencias? No Repito la pregunta ¿No es exigencia? No Hagamos una cosa Pensá bien lo de la respuesta Vamos al tape No mientas Y después me respondes de nuevo A ver Me encantó que Marta Sánchez Tenga un camarín privado Aunque no lo creas Mientras todos están ahí Esperando por bailar Marta Sánchez está Acá adentro Diferencias Un camarín especial Para Marta Sánchez Y el resto Esperando en la pista ¿Este es el camarín de Marta? ¿Pero que vos no podés entrar? No, porque se está cambiando O sea, es el camarín de ella Exclusivamente No de ella Y su bailarín Sí, sí Qué bárbaro eso ¿Yo no puedo pedir eso Un camarín atrás mío privado? Para las estrellas La que puede, puede, mi amor La que no es tú arriba Yo lo conozco Dos personas que tienen eso ¿Quién? Marta Marta Sánchez Bueno, Paula A ver, Chango, seguime Este vendría a ser el camarín ¿Tú, Paula? Ah, mirá Tiene ahí el espejo Un espejito divino Ah, mirá Hasta la ropa de Paula Todas A mí me parece re bien Que cada uno tenga Sus exigencias ¿Qué exigencias tiene Pampita? Principalmente camarín Sí Que me maquilla Y me peine mi equipo Y después que me dejen Meterme mucho en las cosas En el vestuario Me meto un montón Y acá Lana Me hacía cosas alucinantes Y la luz Como Marta Sánchez No hay gente fea Sino mal iluminada La luz, la luz No hay gente fea Sino mal iluminada Uno se entrega Y además acá estás en buenas manos Sale todo el mundo increíble En la pantalla de Showmatch Papá, ¿podemos entrar a tu camarín? Por supuesto, sí Esto es muy de diva, ¿no? Estar con los niños Esto es más de una modelo popular Sí Sí, obvio Vienen mis hijos Vienen amigos Viene el sobrino Primo Todo el mundo ¿Esto es de diva? ¿Las flores? ¿Viste que todas las divas piden flores? No, es lindo que tengas flores Sí, es un buen detalle de la producción ¿Le dís champagne? Por ejemplo, ¿esto es de diva? No, yo no me lo tomo Yo no tomo alcohol ¿Y lo llevas o no? Pero se lo toman todos Los que vienen a visitar ¿Cuáles son las exigencias Fundamentales de una diva? Una diva Nace No se hace Hay algo Que se nace Que es un aura especial Que te lo da el universo ¿Vos qué pedís? No tengo exigencias Soy muy segura de mí Yo creo que las demasiadas exigencias No son de divas Sino de gente insegura Para mí Los gritos no son de divas Sino de mamarracho Y de esterias Por supuesto que requiero buena luz Yo misma Si no me la ponen Yo no tengo tanta luz Con mi luz me hago sombra Así que si no me lo ponen Yo con mi mea luz Me pongo antiguo y chau Bafangulo Este es el camarín de Moria Mirá Tranquilo Bueno, acá están las pelucas de Moria Este es el recogido de Mo Mirá que lindo Esto lo usa Cristóbal Los zapatos Esos son los que me encantan Esto es muy de divas Los flecos Los flecos son de divas Ella es solita Y es una diva Yo no soy diva ¿Qué sos? Yo soy una trabajadora Que voy a ser diva Es una estrella Las estrellas están en el cielo Una protagonista de novela Bueno, sí Yo lo único que pido es luz Y tenerla adentro Nada más ¿Adentro qué? Tener la luz Ah Es como Marta Sánchez Como Nacha Guevara Viste que Marta Sánchez dice No tengo nada que ver Nada que ver Ellas son todas divas Yo no tengo nada que ver Con el divismo ¿No pegás gritos? Ah, bueno ¿Qué tiene que ver la diva Con pegar gritos? ¿Qué divas pegan gritos? Hay mucha diva Todo El balde Mirta Legrán Es de Susana Jiménez Y de Moria Cassand Diciendo que las divas son malas Mirá como grita Mirta Mirá como grita Mirta Solita Había perfil No había perfil No había perfil De todas maneras Lo que ponga todo El orden empezaron Es que yo estaba segura Dije Le va a fallar algo Ya de entrada Le falló la cámara Ya de entrada Ta 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 Cortes Salió mal Calmate Te perjudicás Qué barbaridad Esa técnica de mierda Este tipo que me arruinó Un año de trabajo Que nunca apretaba El botón que tenía que apretar Juegan con la salud de uno Ustedes se creen Que uno tiene 20 años Demasiado esfuerzo hago Cajo mierda No, no Yo con el divismo No tengo nada que ver No, no sos del grupete No, para nada Ni lo quiero ser ¿Podemos entrar al camarín? ¿Podemos entrar a tu camarín? A ver qué hay Ah, mirá Graciosa ¿Qué hay acá? Fuera de acá Vamos Déjame No, no Una diva es esto Una diva es esto Ella es Solita Silveira Venga Una actriz popular Nada más Poli Estamos hablando Con tus compañeras del jurado ¿Cuáles son las exigencias De las divas? Tienen que tener presencia Y ser muy seguras De ellas mismas Y después que todo el mundo Las admire Las atienda Pero vos tenés muchas amigas divas Por ejemplo Nacha Que Nacha pide la luz Conoces a Moria Susana Bueno En realidad somos un grupo De divos los que nos juntamos Nosotros también Sabemos muy bien cómo son ¿Cuáles son tus exigencias Poli? La luz Que no me molesten Que no me pregunten estupideces Ah, terminó la nota Que excelente, no Que excelente informe Genial Que le damos un beso a Mirta Para mí, yo te digo la verdad Lo veo una vez por mes ese video Es espectacular Es hipnótico el video Que ella se enoja con su marido No, no, es genial Se tropieza con los globos Se tropieza con los globos Se tropieza con los globos Es genial Un desastre No, esta técnica de mierda Es genial Es genial Este video No, no, es genial Ojo, cuando salió esto En tele fue Se enojó Sí, porque era otra tele Tremendo Se dio cuenta que la humanizó La humanizó Sí Marcela, con él ¿Usted podría desaznar? O ayudarnos a entender Si es que lo sabe O lo decimos entre todos ¿Qué diferencia hay entre una diva y una estrella? ¿Hay diferencia o son sinónimos? Me parece que la diva es más una construcción del público Y la estrella es la que tiene, como decía Solita, una luz propia ¿Y tenemos divas acá? ¿O las divas son de Hollywood nada más? No, yo creo que tenemos divas Susana es diva Mirta es diva Mirta es diva Y Susana es diva ¿Y para de contar? No, y Moria también ¿Moria es diva? Sí, Moria es diva Moria es diva ¿Tu amiga Nacha Guevara es diva? Estrella Nacha no sé ¿Qué es estrella, Marce? No, no, no ¿Qué es? ¿Y qué es? No, Nacha es artista Artista Es artista Yo no lo debo distinguir todavía la diferencia entre diva Pero tiene cosas de diva, digamos, pide la luz, una luz artesia Pero eso también es de artista ¿Eh? Pedir la luz también es de artista Sí Porque sabe mucho y porque conoce muy bien su trabajo No sé si es diva ¿Yo soy una estrella o un divo? ¿Qué soy yo? Vos sos todo, José Sos estrella y divo ¿Por qué me ponés la cara? Sos estrella y divo Me ponés la cara como diciendo Sos un cuatro de copa ¡Qué bárbaro! Dios mío, no me quieren Para mí, por ejemplo, Sandro era una estrella No un divo No, era una estrella Es que la diva yo creo que es lo que rodea a la estrella también, ¿no? Digo, Susana es una estrella, es una diva, es todo ¿Pero por qué? Porque tiene todo eso de que la vemos en las revistas en su chacra de Punta del Este Que la vemos viajar en Miami Miren lo que es eso ¿A qué me están poniendo, chicos? Eso no se lo puede llamar ni estrella ni diva Por favor, un poco de respeto Muchachos, a mí lo que es ese... El pelo negro... Estos ojos... Estos ojos... Estaba haciendo de Chayán... Estaba haciendo de Chayán... Y Chatrán... ¿O Chatrán? Por favor... ¿Qué quiere...? Esto, esto, mirá, mirá, otro divo... ¿Y qué otra cosa? Mirá... Mirá, a la fa, a la fa... Es una estrella, chicos, es una estrella, por favor... Marta Sánchez, ¿es una diva o es una estrella? Es una diva... ¿Sí? Para mí la diva es, para mí, como que es alguien inalcanzable... Alguien inalcanzable, tiene una... La estrella, la estrella... La diva no sabe dónde vive... La diva no hace caca, no hace pis... No vomita, no tiene náuseas, no come, no bebe... Pero Susana es una diva... Y sí, es inalcanzable, pero también es popular... Ahí tiene las dos cosas, Susana... Es inalcanzable, pero al mismo tiempo te identificás mucho con ella... Susana es un... Tiene secretos para mí la diva también... Siempre juega con el secreto la diva... Con el misterio... Con el misterio, el secreto, siempre... Puede ser, puede ser... ¿A Pedro Alfonso no va a entrar, Pedro Alfonso nunca? Sí, Natalia Oreiro... Ah, Natalia Oreiro es diva... Sí, es diva, total... Sí, es diva... No, es diva, sí... ¿Qué? No, ¿qué? No, si se quiere sacar el buzo... Ah, Olivia no... Mientras nosotros hablamos de divismo, ella... Perdón, yo estoy como madre, estoy todo el tiempo ahí... ¿Tenés calor, Olivia? ¿Tenés calor? Se vistió ella, ¿no? Quiero aclarar... ¿Tenés calor, Olivia? No, Messi, no tenés... No, no tenés calor, está lindo acá, sí... Hay que ponerse vestido con campera... Olivia, ¿viste qué fuerte que está al lado mío? No, no... Mirá... No, me pasa esa cara de... Olivia... El carácter de Olivia... ¿Soy estrella o divo? ¿Qué soy? No, no, no... No, 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 no... Está confundida, está confundida... Está confundida... ¿A quién quieren más? ¿Al tío Marce o al tío José más? Qué buena pregunta... No sabe nada... No sabe lo que le pregunté... Che, qué conexión tenés con los pibes, ¿eh? Sí, no, la verdad que... Yo tuve una conexión más... Tremendo... Les digo algo, llevo una vida muy, pero muy agitada... Que se hizo mucho más intensa desde que soy mamá... Pero por suerte, amo sentarme y disfrutar... De un rico café intenso de La Morenita... Despertando mis ganas de trabajar... De lo que más amo como conductora y como mamá... Café La Morenita intensifica tu día... Y ayer la gente eligió a la abogada y no al boxeador... Le mandamos un beso enorme a Holyfield... Que lamentablemente no nos pudimos despedir... Le avisaron a... Le avisaron... ¿Qué sabe? Le mandaron un whatsapp... En ese whatsapp vamos a mandar un whatsapp... Quedaste eliminado... ¿Vos sabés que se estaba mensajeando? ¿Con Judith? Sí... Ah... Porque quería saber cómo iba todo... ¿En serio? Estaba interesado... Estaba interesado... Pero la gente eligió a la abogada Hot... Que sigue en el certamen Fernanda Herrera... Va a bailar con... Fernando Burlando, ya es confirmado... Hoy empezaron los ensayos... Va a estar en la salsa en trío... Pero que... Gaby... Y Solita no le gustó... Solita quería a Evander Holyfield... La agarraste justo con la cámara... Cuando Marcelo dice... ¡Siguen! Con el 51% de los votos... La gente eligió... Estoy platicando para el año que viene... O para este año que dice... ¿Viste? Dicen que yo... Está tirado... Hermos... Sí... Lo estoy platicando... Ya tengo todos los movimientos... Buenas noches... Ya tengo todo... Tengo todo... Todo el tono... Todo José... Sí... La gente eligió con el 51, no sé cuánto por ciento de los votos... Teníamos la cámara... ¡Ah! Fernanda Herrera... La abogada Hot... Y ahí teníamos la cámara de Solita... ¿Y qué...? Y Solita que se puso contenta... Dijo bien... ¡Muy bien! ¿Qué hizo? Pulpo lo hizo... ¿Hizo pulpo? A ver la cara que puso Solita... Indignada Solita... Porque la gente eligió a la abogada Hot... Mirá... Hay una posibilidad de que la abogada Hot... Fernanda Herrera... Del caso López... Está acá en el Bailando... ¡Siguen! En el Bailando 2016... Por decisión de la gente... ¡Fernanda Herrera y Fernando... ¡Chacar a la abogada Hot! ¡Fernanda se queda en el Bailando! La abogada Hot... Sigue en el certamen... Por decisión de la gente... Estamos viendo la cara de sorpresa... De Solita Silveira... Me parece que no le cae mucho... En gracia... Que la abogada Hot... Siga en el certamen... Solita, qué carucha que pusiste recién... ¿Con qué, mi amor? Con la abogada Hot... No te gustó ni medio... ¿Por qué decís eso? Te vimos como un poco... Ofuscada... No inventes... Hay una posibilidad de que la abogada Hot... Fernanda Herrera... Del caso López... Está acá en el Bailando... ¿Qué te parece que la abogada Hot se queda en el certamen? Bueno, si ganó por un uno y medio... Está muy bien, ganó... Saludar a la abogada Hot... ¿Vos que saludaste a los participantes? Vení, acompáñame... Ah, no quiere saber nada... Ah, no quiere saludarla... ¿Verdad que no la quiera, pobre? Pero te vas corriendo... Sinto amorosa... Sí, pero vos siempre saludás... Saludás muy bien... Bueno, no a todos... No me parece que corresponda... No, no, no hace falta... Gracias... ¿Me tenés miedo? Mucho... Como a la abogada Hot... Mirá, justo a Ferbertona... ¿A Ferbertona si lo bancás? A Fer lo adoro... ¿Sí? Solita... Está bien, gracias... Estaba muy contenta con que te quedaras... Mentira... No les creas nada... ¿Estás contenta? Ay, sí, feliz... La verdad que es una emoción muy grande... ¿Qué le decís a la gente que te critica tanto por Twitter? La verdad que por Twitter recibo lindos mensajes... Pero, bueno, obviamente... Van a surgir las críticas... Pero yo lo que le pido a la gente... Que me deje salir adelante... Que me den la oportunidad de demostrarlo acá... De poder trabajar... Y más allá por este sueño de estos chiquitos... Con esta discapacidad... Pero, sobre todo, que... Que no critiquen... Que también me vean... Y que piensen que es un sueño también... Que se está haciendo realidad... ¡Ferlanda Herrera y Ferlando Bertona! Chocha Solita... Estaba contentísima... Es muy auténtica... Es muy auténtica... Es muy auténtica... Solita es... Escuchá... Es tremenda Solita cuando está pasando... Por ejemplo, la previa antes del baile... Y cuando se habla con la abogada Jot... Que fue una previa larga... La cara de Solita... vos estás mirando y vos decís no le gusta ni Solita ni abogada ni Charlotte claro pero se nota tanto porque cuando la está disfrutando ella está con una sonrisa y le presta atención ahora cuando no le gusta se nota tanto en Solita aparte dijo me deprime la abogada Jot me deprime directamente pero me parece que tiene que ver por el caso López porque si no no es una abogada de otro caso es por la corrupción del caso López porque aparte lo que plantea siempre Solita es que es una mujer que va muy desde la lucha social y todo entonces cualquier gesto de corrupción o que tiene que ver con otra cosa pero la abogada tiene la culpa no bueno pero ella dice si defendés me parece que une el caso de corrupción con la abogada Jot hay que ver que postura toma ahora Solita porque la abogada va a seguir en el certamen y aparte ella que defiende la clase trabajadora la mujer trabajadora realmente es trabajadora la abogada Jot es escribana es abogada estudió pero me parece que lo que ven de ella es una parte frívola que a Solita no le gusta esa parte frívola es la que no le gusta les presento a Piero Sportivo un colchón diseñado especialmente para deportistas con espuma de alta densidad soporte sonificado y evolución tecnológica porque dormir bien también es entrenar Piero es el mejor colchón mira Piero Sportivo diseñado para recuperar tu cuerpo durante una etapa vital de entrenamiento el descanso dormir bien también es entrenar ahora vamos a presentar como la etapa quiero entrar así nomás pero no vamos a presentar como la etapa yo aquí escuchá ¿qué mi amor? me quiero ir ¿a dónde te querés ir? es para escuchar ¿qué dice acá Olí? acá ¿qué dice en el brazo de mamá? en el brazo de mamá ¿qué dice? Olivia y papá y mamá Olivia y papá y mamá dice acá Olivia y papá y mamá Olivia y papá y mamá Olivia y papá y mamá no sabía pensé que decía Olivia solo Olivia y papá y mamá a dónde te querés ir ¿A dónde querés ir? ¿A dónde querés ir? ¿A ver a Peppa Pig? ¿Querés ir a ver a Adriana? ¿Las canciones de Adriana? Bueno. Mirá, ahora vamos a ver a Lulú. ¿Querés ver a Lulú? Mirá cómo bailó ayer con papá. Eso, ¿querés ver eso? Mirá ahí. Ah, porque lo está viendo por eso. Y podés bailar también si querés ir en el escenario, ¿querés? Ahora vamos a presentar a tu papá. Porque ayer la verdad que fue tan lindo, tan emocionante. La primera invitada, abrieron la pista de Showmatch, fue la pareja de Pedro, de Nina, que tuvieron como invitada a Lourdes, que no fue una salsa de trío, fue una salsa de a cuatro. Muy bueno, claro. Y fue una coreografía divina, llena de amor. Pampita habló también porque estuvo en el Bailando de Chile, embarazada, y decía esto, mirá. ¡Bailo Salsa! Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Nina Iralogaitía, a la señora Lourdes Sánchez y al señor Peter Alfonso. Lourdes, bienvenida. Estás hermosa con esa panza, radiante, más linda que nunca. Un placer verte embarazada bailando en la pista, en serio. A mí también me tocó bailar embarazada, así que te veía y me daba mucha melancolía. Y es un recuerdo re lindo después. Yo hasta el día de hoy le digo a Bauti, vamos a estar allá adentro, así que, nada, un privilegio poder hacerlo. Un muy lindo recuerdo para vos. En Colombia, Panamá, de Puerto Roo, Nueva York, ¡Ay, lo Salsa! Ya se mueven con el ritmo que los saca del control. ¡Ay, lo Salsa! ¿Cómo la viste, Lourdes, embarazada? Porque recordamos tu coreografía en Chile, vos estabas embarazada de Ben, de Bauti. De Bauti. De Bauti, lo vamos a recordar, ¿no? Y me encanta recordar este momento, ¿te parece? Ah, sí, la final lo van a recordar. En Chile. ¿Cuál querés? A ver, el tango me gustó un montón. El tango y bueno, y hay una rumba también, ya con panza, panza. Preséntalo vos, Caro, preséntalo vos que me acuerdo cuando conducés El Rayo, preséntalo, dale. ¿No lo van a conseguir ese video? Es que no, nosotros tenemos todo. Preséntalo, a ver. No, este es mi tango embarazada de 8 meses de mi hijo Bauti. ¡Qué lindo! No, Caro, hermoso momento. No me eliminaban más y me crecía cada vez más la panza y bueno, llegué a la final. Y aparte, ahora que recién contabas que a tu hijo le decís, mirá, ahí está mamá. Y siempre le digo cuando le muestro algún baile, que él estaba ahí adentro, porque ya ni saben de quién estaba embarazada. Ven fotos y videos embarazadas siempre. Le digo, bueno, no, ahí está embarazada de vos. Y bueno. ¿Es el del medio? Me quedé acá en Ideas del Sur, porque a las tres semanas que nació, firmé contrato y me pusieron una linda cuna en el camarín. Fue mamá por segunda vez, acaba de tener un hijo Bautista. Y ella es una diosa, esa morocha que decís, ¡ay, Dios! ¡Carolina Pampita Ardojá! Muy bien, ahí veíamos, qué lindo el tango, ¿eh? De Pampita embarazada, qué lindo. Y ahí no recuerdo también, no estar en la pista con la panza. Me encanta, me encanta. Sí, nos gusta. Disfrutá del nuevo Smart TV RCA de 55 pulgadas con sistema Android y tecnología Ultra HD 4K. Convertí tu casa en un cine con la mejor calidad de imagen. Juntos creamos momentos. Gracias a la gente de RCA por acompañarnos. Bueno, vamos a presentarlo. Tenés que estar adentro. Olivia, escondete que te vamos a presentar. Olivia, escondete que tienes una sorpresa. Cuando decimos Olivia Alfonso, ahí salís. Ahí salís, ¿ok? No, ahora todavía no. Esperá un poco, esperá un poco. Ahí va, esperá un poco. Salina que no entiende de televisión. Salió el padre, no entiende nada. Metete adentro. Metete adentro, por favor. Dale, anda ahí. Anda. ¿No? Señoras y señores, vamos a presentarlo a él. Una estrella. Esa es una estrella. Sí, por favor. Una estrella. Productor pide cosas, no atiende el teléfono. Eso le digo. Háganle los reclamos a él. Ya le hice. Lo primero que hice. ¿Tu marido no entiende el teléfono? Bueno, no sé. El chato. No atiende nunca. ¿Cómo estás? ¿Estás con tu marido? Le digo, sí, por favor, porque no me atiende el teléfono. No me atiende el teléfono. No me atiende el teléfono. Señoras y señores. Qué desmogás, pensé que me enfocaba en el... Vamos a presentar a una estrella. Él no solo la viene rompiendo en Carlos Paz. Todas las temporadas, la comedia más vista. Además, nada. Además, cine. Dos películas exitosas. ¿Y se ve la tercera? Se ve el año que vive una tercera espectacular. Señoras y señores, el aplauso para el señor Pedro Alfonso y su hija, Olivia Alfonso. Vamos a bailar, a bailar. Vamos, baile, baile, baile. Vamos todos. Muy bien. Mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los dices que te dicen que volá, que volá, que vuelta. Yo. Ahí está el trigo en salta con otra, con salsa que va a embarazada. Bueno, dale. Los tres, ahí está la familia Alfonso bailando. En vivo, exclusivo, este es el show. En vivo. La familia Alfonso bailando en pleno. ¡Eso! ¡Shake it up! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Así lo más! ¿Cómo es? ¿Cómo hacíamos en casa ahora? ¿Un pa? Muy bien. Gracias. ¡Eso! ¡Ataque yo! ¡No quiero que te ofendes sino que estén en Italia, ¿no? ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Ya empezó la fiesta, todo el mundo con las manos. ¡Mueve la cintura si te gustan los cubanos! ¡Shake, shake, shake, shake it up! ¡Fleg, fre, fre! ¡Fleg, fre! ¡Fleg, fre! ¡Fleg, fre! ¡Hola, qué tal! Gracias por venir, Pedro Alfonso. Vacaciones invierno. Artista exclusivo. ¿Cómo le va? Muy bien. Vengan, vengan. Hola, Olivia, hermosa, preciosa. Chocalo cinco, chocalo cinco. ¡Ay, ya! ¿Cómo se llama? ¡Ay, qué fuerza! A ver, chocalo cinco. ¡Au! ¡Estás loca, vos! ¡Me dolió! Chocalo cinco. ¡Olé! ¿Qué te pasa? ¡Opa! Chocalo cinco. ¡Ay, ya! Chocalo cinco. ¡Olé! Chocalo cinco. ¡Olé! Chocalo cinco. ¡Ay, ya! Chocalo cinco. Chocalo cinco. ¡Olé! Chocalo cinco. Chocalo, 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 chocalo. ¡Ay! Chocalo cinco. ¡Ay, bien! Bueno, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Linda la noche de la noche, ¿no? Sí, hermosa. La verdad que yo hoy lo hablaba en el grupo ahí con el que estábamos los cuatro, con Boti y las chicas. Y yo ayer le decía, como son esas noches que las planeás así, que después por ahí no salen. Viste que vos soñás que, ¡ay, qué lindo puede ser! Viene Oli Lourdes, embarazo, todo como muy... Tu mujer embarazada también. Mi mujer embarazada, todo muy en familia. Y después por una cosa o por otra, por ahí o te equivocaste en la coreo o te matan. Cosas que nos surgen también. Sí, sí, también. Sí, 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 así que, pero no, salió Redonda, son esas noches para recordar por siempre. Ah, la pregunta nos hacíamos todos acá en el programa, ¿cómo hiciste para aguantar dos embarazadas a la vez? Sí, me iba de casa y llegaba a ensayar y estaba la otra. Pero las dos muy tranquilas, Pau está muy tranquila y Lourdes es como que no está embarazada. La verdad que lo lleva, se lo vio en el baile, digamos. Que no está embarazada, ¿no? Ella está feliz, todo, pero ella ensayaba todo por ahí, alternábamos coreos pasadas, hacíamos los tres o cuatro todos juntos y después una... Claro, porque el aire, te empieza a faltar el aire, te empieza a subirte todos los órganos, te empieza como a presionar y el aire me imagino que no será el mismo, pero la verdad que fue, pero divino. ¿En algún momento se pensó a Paula para la tercera entrí o no? No, ya sabía que... yo no lo había pensado para Lourdes, la verdad que no era la primera opción porque pensé que no podía bailar. Claro. Y, bueno, había pasado por varios nombres. ¿Es verdad que usted llamó a Marcelo Hugo Tineri para bailar? Sí. Qué cabeza de productor, ¿no? Porque... Fue el primero que llamé. La idea es buena, pero... Sí, fue el primero que llamé. Sí, ahí vamos. ¿Y qué te dijo que no rotó una? No, le dije pensalo, pensá en el show, qué sé yo. No me contestes, es cierto, es lo que le dijo. No me contestes, le dije... Y esos dos días yo no le había contado ni a Pau, no le había contado a nadie, a nadie. Y esos dos días tenía unos nervios. ¿Le decía que sí? Me moría. ¿Cómo haces para ensayar? No, no, yo creo que él iba a ensayar todo. Por lo que me dijo, no era problema el baile y eso, sino... Ah, no, hubiera sido un golazo. Genial. Es más, yo cuando se lo dije, le digo... Que le ponga un cero a Polino hubiese sido genial. Claro, porque nos iban a matar en el baile, seguramente. Eso iba a ser lo gracioso. Imagínate en un teléfono, por culpa de eso, tener un teléfono. Que quede eliminado Tineri. O sea, que quede eliminado Tineri y me muero. Cuando visualizaba, yo pensaba como al principio iba a ser qué genio lo que se le ocurrió a Pedro y después iba a ser a qué clavo te está. Claro, porque está yendo al coso. Ustedes, yo me enteré de otra persona, que yo no sé si podemos decir una persona que llamaste o intentaste llamar para bailar con vos en trío. También llamé a Adrián Suar. ¿En serio lo llamaste? Le mandé un mensajito. Ni te respondió. Sí, sí. Ah, sí. Todos, a los que llamé, todos muy cordialmente me dijeron que no... Mira, Suar no sabía de Adrián. Sí, Adrián me dijo... Y una mujer más. Me dijo, qué lanzados sos, me encanta. Qué lanzados. Sí. Qué lanzados. Pero... A veces conociste qué boludo. ¿Cómo voy a decir? Sí, sí. Me dejó decirle al chato. Lanzado sí lo mismo de boludo. Mujeres, llamé también a Vero Lozano, que la verdad que hablamos muchas veces, ella tenía ganas, pero después era más un tema contractual de Telefei. Claro. Y después no hablé personalmente, pero por... Esperá, ¿puedo ir parando el aplauso? Prepárense para el nombre que va a tirar, porque aplaudimos todos. Ahí sí que osado. Y contestó, ¿eh? ¿Contestó ella? Sí. Sí. ¿Cómo la contactaste? Me ayudó Pau por terceros, digamos. Miren a quién se llamó Pedro Alfonso. Esto mañana sale en todos los portales. Ahora, ¿a quién llamó y te dijo lamentablemente que no para bailar la salsa en trío? Y merece el aplauso de todos los que estamos acá. Es la que estamos pensando. Prepárense. Supongo. Si le dices otra, le dices un aplauso hasta que diga la que yo estoy pensando. Sí. A Juliana Aguada. ¡Bravo, Pepe! ¡Genio! ¡Genio! ¡Llamó a Juliana Aguada! Sí, no hablé personalmente. Me parecía divertido. Yo, digo, hacía pocos días había visto un par de videitos de Michelle Obama bailando en programas como el de Ellen y ahí. Entonces me parecía algo, nosotros acá estamos bailando por un sueño, algo solidario. Me parecía que podía ser lindo. No hablé con ella. ¿Y qué te respondió? No. Que le da vergüenza. Sí, vergüenza. Era tímida. Pero bueno. Qué buena idea. Qué muy buena idea. Y bueno, terminé en Lourdes. Terminé. No, no, la verdad que esto quiero decir. Después de todos estos nombres, yo le estábamos comiendo un asado, estaba Lourdes en casa y yo decía, no, esto... ¿Alcanzó la comida? Sí, sí, sí. Y entonces ahí estaba Lourdes y le digo... Cuando yo fui, te acordás, ¿no? Sí, no. Y le dije, bueno, ¿vos podés bailar Lourdes? Y me dijo, sí. Bueno. Porque se me cayó, Suar, Tineni. No, no, porque no lo tenía como opción. Pensé que Lourdes no podía bailar. Porque a mí me encantaba y... No, estuvo maravilloso. Y de hecho, cuando me dijo, sí, yo me animo a bailar, tenía que esperar la respuesta de otra persona. Dejé, aguantame. De muchísimos capos abiertos. No, no, iba de a uno. Yo soy como... Pero, ¿son algunos los que dijimos o hay otro que no dijimos? No, después hablé también con Peter Lanzani, que también me dijo, no, no me da vergüenza. Con Topa también, no estuvimos hablando. Sí, qué rastre tenés, ¿eh? Todos que quieren un poco. Pero todos muy amablemente. Muy amablemente. El tema era Marcelo. Ahora, ahora, ahora. ¿Argiun, no lo llamaste, Argiun? No, no, no. Hubiera dicho que sí. No se te ocurrió. Porque hubiera ido de cabeza. Hubiera ido de cabeza. Les digo algo, el 21 de julio se estrena la vida en secreta de Tus Mascotas. ¿Pensás qué hacen nuestras mascotas cuando no estamos en casa? No terapiaras y prestar atención al personaje de Duque o de Duke, debe ser, que es la voz de Campi, ¿eh? Genial lo que hizo. Mirá. ¿Qué hacen tus mascotas cuando te vas? Pórtate bien, Leonor. La vida secreta de Tus Mascotas. Bueno, llega el momento incómodo de Pedro, porque Argiun no te puede soltar, Argiun. No. No. Argiun no te puede soltar. Se ve que tiene guardado el dedo ese. Al Ikemal. Que le estampaste. Pero estuvo en lo de Nicolás Magaldi, en C5N, y hablaron de vos. Vos haces la gran pampita. Igual quiero que sepa Argiun que no es que no te responde a vos, no le responde a nadie. Mirá lo que dijo Argiun. Digo, es una discusión que se habló con Pedro Alfonso, una broma, no sé si tocó la cola y tal vez enojado. ¿Pensás que todo eso que se habló, que se generó, influyó en tu imagen respecto a la gente? ¿A ver si algún que habéis llegado? Sí, sí, yo lo pienso. Sí. Pero Pedro, yo, mira, hace tres meses que estoy haciendo cosas por las víctimas de los inundados, yo hablé a toda la gente que conocí, de Marcelo Tinelli a la peluquería de Ideas del Sur. Eso es súper valioso y de verdad me encanta. ¿Pero dónde está Pedro Alfonso, mis amigos del elenco? Eso me duele. ¿Qué te cuesta de poner un tuit de decir, Argiun, estamos... ...de vos, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, a tu pregunta, ¿pensás que por mi carrera le hacía un daño? Seguramente que sí, porque por WhatsApp yo hablo con Pedro. ¿Por qué no me respondiste? Le quería preguntar a Pedro, antes de dar la devolución, qué opina de la declaración del turco, de Argun Demir. No, no sé. Nosotros terminamos... Te mandó mensajes para que lo ayude en su campaña solidaria y ni le contestaste, que no le pusiste un tuit. Es una opinión. Yo te había acusado de abusar de él en el verano. ¿De abusar de él? Sí, 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 que le tocaba la cola a Pedro en la obra. No sé, no sé, no sé qué quiere decir o qué. Ya sos famoso, ya no sos más productor, no sabés qué dicen los otros, no contestás. Yo me quedo con lo bueno, hemos vivido cosas lindas. Hemos ido a jugar al fútbol, nos hemos divertido y bueno, lo demás. Yo me quedo con eso. ¿Y lo malo qué sería? No, bueno, una convivencia y de todo, ¿no? Habló de vos este fin de semana y dijo que no le mandas un mensajito, nada, que no. Que no estás atento, que él hace, las cosas solidarias que hay. Si esto sale al aire, esta nota, y volvés al piso, pregúntale a José María, a Paula, a todos, si contesto mensajitos, soy un colgado. ¿Volviste a hablar con él para algo? No, 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 no volví a hablar, no me lo volví a cruzar, pero bueno. ¿Prensa? ¿Necesita prensa? No, 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 ese es un gran actor y de hecho cuando hablábamos en marzo tenía un montón de proyectos, no se sabía si iba a estar en la gira o no, porque él decía que tenía una película o eso, así que no, no, no creo que necesite prensa. Si vos estás en equipo, ¿invitarías en una salsa de tres a Rium para bailar? Y no creo, soy muy maniática de los olores. ¡Chau, chau! A la miércoles. ¡Apa! Teníamos que tener el Lourdes también para dejarlo. En el próximo bloque, Pedro Alfonso no le va a contestar. Sonreí, sonreí, sonreí. En el próximo bloque le contesta, veremos qué le dice. Vamos a pausa cortita, pero cortita, no vas al baño, no llegaste. No, nada. Pausa cortita, no se vaya, ya volvemos. Muy bien, yo bloqueé este, yo por la pantalla de tres. Ay, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¡Ey, sí! ¡Ay, por favor! ¡Te lo ha llegué, por Dios! ¡Ay, gracias, Pau, gracias! ¡Ay, cómo me cuidás, Paulina! ¡Ey, sí! ¡Ah! Estoy actuando para el chivo. ¡Me apura! ¡El otro me apura! ¡Bravo, Eduardo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Me ponés el cuerpo! ¡Por favor, me ponés el cuerpo! ¡Me ponés el cuerpo! ¡Me ponés el cuerpo! ¡Me ponés el cuerpo al alma! ¡Estoy haciendo la actuación musical, curate! ¡No tiene el corazón! ¡Está por el esfuerzo! ¡Es un actor! ¡Paula, cómo me cuidás! ¡Vos viste! ¡Toma otro! ¡Y seguí, dale! ¡Pero tenés que decir todo eso! ¡Por eso tenés siempre a mano pañuelos Elite! ¡Sus tres hojas de pura suavidad son un gesto de cuidado y de protección para todos los que querés! ¡Ay, no te ha llegué! ¡Así es! Además, hay diseños para toda la familia Elite Máxima Suavidad. Pero va también el papel higiénico triple hoja. Muchas gracias a la gente de Elite. Tomamos también uno. ¡Apada, shu! ¡Me estoy actuando! ¡Dejame que esté actuando! ¡Por favor! ¡Liberate! ¡Apada, shu! Justamente es para no mandarte un moco. ¡Apada, un corte! ¡Apada, shu! ¡A pausa! Gracias, Marcelo Cullini, que hoy viene a cortarme el pelo acá porque soy una estrella. Porque sos un divo. Muchas gracias a Mara Peluquería, Juan Macatiba, por venirme a peinar. Nos vamos. Después de la pausa, Pedro le contesta... ¡Le contesta! ¡Le contesta! ¡Ariun Demi! ¡Soy! ¡Soy! ¡Mueve la cintura, mamacita, cómo va! ¡Mira todos los niches que te dicen que volás! ¡Esa mente importa que me vas a matar! ¡Ok! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve la cintura, mamacita! ¡Ay, no, salsa! ¡Salud! ¡El clave! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Soy un ritmo muy contagioso que a todos se va a bailar! ¡Y si la gente me pide salsa, salsa les voy a dar! ¡Ay, lo salsa! ¡Escucha! De Puerto Rasta, Nueva York No importa, generación En toda nuestra canción Todo el mundo pa' la pista que ya mi salsa salió ¡Ay, lo salsa! Y está bailando la gente porque chiste en el calor ¡Ay, lo salsa! De Colombia, Panamá, de Puerto Roo, Nueva York ¡Ay, lo salsa! Ya se mueve con el ritmo que lo saca del control ¡Ay, lo salsa! ¡Buen! ¡Excelente! Y hoy continúa la salsa en trío Hoy tenemos a Diego Marana Jr. con el tirri ¡Vamos, tirri, carajo! Osvaldo Lapor con Carlos Belloso Que nunca estuvo en la pista de show match Carlos Belloso Va a estar bueno eso, eh Los Lieberman con Alina Moine Que es la chica de... Aliné Aliné, perdón, Aliné Aliné Moine Si lo estoy diciendo, osbiera Es Aliné Moine Nuestro pequeño homenaje a Gerardo El polaco con Barbie Silensi Y como invitada, Ilen Bechara Que vuelve a la pista a la semifinalista el año pasado Así que hoy sigue la noche ¡Qué lindo que es la salsa en trío! Me encanta, lo estábamos comentando recién ¿Querés comentar otras cosas que decíamos? No Se viene el día del amigo Mañana, ¿eh? Entra en ribeiro.com.ar Y podés encontrar los últimos productos Y las mejores ofertas Para recibir a tus amigos como se merecen Acordate que el envío es gratis para Cava y GBA Minicuotas Ribeiro Primero la gente Minicuotas Ribeiro te ofrece Notebook 2 en 1 Compact a 12.999 pesos O en 12 cuotas en interés Con tarjeta de crédito de todos los bancos Minicuotas Ribeiro Primero la gente ¿Es que le puedo mostrar este video a Pedro Alfonso? ¿Por qué no? Poné de Play Si me pongo en Play Cuidado que se escucha ¿Vos qué opinás? Porque aparte es con boca abierta Tremendo Me hiciste perder un auto en como anillo al dedo Y ahora me querés mostrar un video Mirá Mirá esto Y ella es desesperada Ella está Mirá Es muy televisivo lo que están haciendo Es muy televisivo Es muy televisivo Este programa es muy televisivo ¿Qué hago? Mostralo Mostrárselo Mostralo a cámara No, no sé, no Quiero pedirle perjuicio a los padres Yo no te voy a autorizar de ninguna manera Maneas el día del amigo No le hagas eso Mirá ¿Te acuerdas de esto? ¿Te gustabas o no? No sé Mirá Sonás Comida como abre la boca Salí No ¿Qué tienes, Marlo? Salí, salí ¿Lo puedo mostrar? Hace lo que quieras A mí no Yo para más que nada En realidad Porque Tineri piensa que Lorenzo Le va a dar bola Que Olivia le va a dar bola a Lorenzo Pobre Tineri, Dios mío Alguien que le diga Que está equivocado Porque quiero que sepas Marcelo Que mi hijo Bruno Ya se la chapó a Olivia Oh, no Y está grabado No ¿A qué está mal lo muestra? ¿Allá, Castor? Qué maldad Mirá Está chiquito Mirá Ese es Bruno Mirá como abre la boca Mirá Bruno, mirá Mirá Bruno, mirá Olivia entregada Mirá Bruno Mirá Bruno Mirá Bruno Hijo de pibes Y ahora pide más Ella pide más No está haciendo nada Mirá, mirá Ahora cómo empieza Mirá, mirá Esto era hace unos meses ¿No? Ya están más grandes Esto para que vea Lorenzo lo lamento Lorenzo Tineri Igual a Olivia le gustan Los más grandes, chicos Otro más No basta, listo, dale Otro más, dice la madre ¿Cómo están las madres? No, la madre está más Esperada Pero bueno Todo seré Esto para que tiene vida Que lo lamento Bruno Listorti está antes Que Lorenzo Marcelo ¿Qué dice? Ahí está Qué lindo ver la Oli Alfonso en la tele Es hermosa y tan dura Lo lamento Marcelo Pero trabirló Brunito Lo lamento Pero Bruno te ganó la carrera ¿Qué pasa si se pone mal? Se pone mal Más allá de eso Y viendo el tuit de Marcelo Le quiero agradecer Porque la verdad Que llevarla a Oli Que la trate con Con tanto amor Todo es muy lindo Para nosotros Es un lindo recuerdo también Sí, es que vivimos Muchas cosas ahí Entonces Bueno, Oli Lo disfruta mucho Ayer por ahí Se la veía un poco tímida Con la lengüita Y todo Y volvía en el auto Y decía Qué bien la pasé Están contentas Pero no podés proyectar En un tiempo, por ejemplo Y los dos juntos De la mano Lorenzo, Oli No, no, no No me gusta que incentiven Eso es lo que me molesta O sea, yo si estás jugando En una placita Con un nene Bueno, como con Bruno No, ahí está sin No, ahí está sin No, no Si te le entregó Me le entregó el beso Salió la madre No te gusta Salió la madre Entregando así No Otro más Otro más Le decía No te gusta No te gusta tampoco Pero no está nada de malo No, no Pero no me molesta Cuando es tipo algo genuino Digo, cuando viene a casa Benjamadeo Ella se pone vestido O Franco Massini Porque sabe que con Benjamadeo No va a pasar Sustamente nada Dijiste Benjamadeo Y se escuchó Benjamadeo Literal Ahí está Ahí está el amor de Oli Mirá, ven, ahí está Oli, vení Mirá, Oli Oli, mirá quién está Está Benja Viene corriendo Viene corriendo No, viene corriendo Es genial Mirá las pantallas Mirá ahí quién está Es Benja Mirá ¿Quién es? Benja Y se saca un moco Comentarlo Es muy sensuado Igual a la madre Igual a la madre Ay chico, por favor Sancho, ella se cree que es bailarina Está esperando que le pongan el tema Para salir a bailar con las bailarinas Bueno, tengo un videógrafo Que dice Pedro le responde a Orgun Decía algo Dos puntos Te escuchamos No, no sé Yo recibí algunos mensajes Todo lo que pasa Que fue Nosotros terminamos la temporada Y la terminamos bien Realmente Los últimos días Fueron muy lindos Que tiene toda esa cosa De estar terminando Y qué sé yo Y después empezó En todos los programas A hablar esto De la tocada Qué sé yo Que de hecho Lo hablamos acá Que había sido El 25 de diciembre Incluso Para mí Fue algo como De gracioso Hasta de cariñoso Inclusive Respetando su cultura O su enojo A los 10 minutos Ese 25 de diciembre Le pedí perdón Y quedó todo ahí Entonces después Estuvo hablando En todos los programas De eso Y después de eso Te viene y te pide algo Es como muy raro Digo Él que diga lo que quiera Digo Nosotros terminamos la temporada Yo vuelvo a decir Me quedo con lo bueno Y Pero después Si vas a criticar o algo No vengas a pedir algo Y además te hacía responsable Lo escuché un par de veces Te quedaste sin trabajo Porque vos no quisiste Porque la gira no se hizo Porque vos no quisiste No, bueno Sí Yo podría haber dicho Que los productores digan No, no se hace Por determinado tiempo Y yo me hice cargo Porque necesitaba estar en casa Tuvimos una temporada Bastante separados Y quería estar en mi casa Fue una decisión difícil Y aparte porque estaba embarazada A lo mejor si no estaba embarazada Y el bailando Entonces Pero igual Hasta me preguntaron Si podían seguir ellos Y le dije Que yo no tenía ningún problema Si seguía marcianos No era el único No era el único que no iba a hacer gira De hecho Él En un momento Estaba en medio de duda Porque tenía una película O algo así Él tenía proyectos afuera Acá cuando vino a sentarse También dijo Que tenía cosas afuera Para hacer Inclusive pensamos En cuando yo iba a pensar De la gira Que se yo Todavía que No sabía si lo iba a hacer o no Habíamos pensado en reemplazos Y que se yo Pero después Yo no doy trabajo Pero puede ser la forma Que tiene él Como para Que se siga hablando De una u otra forma Porque si no La verdad que No se habla de Rion Digamos Al hablar de Pedro Claro Lo trae Por lo menos no Llama la atención Después uno va Le pregunta a él También eso Se ve en las páginas Yo no voy a tener Ningún conflicto La verdad Porque no tengo No es que me cae mal Ni nada De hecho estoy diciendo La temporada terminamos Fueron lindos días Los últimos Tuvimos momentos Que iban a jugar al fútbol Y que se yo Después bueno Que cada uno Haga su vida Si no se puede hacer amigo De todos los que trabajan No totalmente Trabajarías para hacer coer Yo no No hay una persona Con la que no trabajaría El trabajo Si Si que hay Si que hay Ahora Que no se va a terminar No Se terminó el programa Y las bailarinas Tienen que salir a bailar Te doy las iniciales No No XXWZ Por favor Con ese no trabajarías Gracias por venir Nos vamos Se va con el cuerpo estable No vayan bailando Por favor No bailando Hay que bailar Oli Vayan a bailar ahí Oli Baila 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 Gracias Pedro Con el venido Por favor Seguida señores Hoy yo macho en vivo 2230 Por la pantalla No perdón 2230 Por la pantalla Crece No se te dan un gran programa Nos encontramos mañana Y nos vamos Con la staff de bailarinas Que acaba de incorporar Olivia Alfonso Muy bien Chao Hasta mañana No se te dan un gran programa Que además se te dan un gran episódio Gente conmov astrologia Que además se te dan un gran número Queить pesta många Tiene un granoute La la tienda Quiero sacbo Que appointment